Si hablo de pie, ¿me oís? Tienes ahí el... Prefiero hablar de pie que setada, ¿vale? Bueno, primero de todo... Así, de exposición en público y entonces, pues bueno, que disculpéis mi inexperiencia. Y por otro lado, pues gracias por permitirme estar aquí. Vale, lo primero de todo, yo quería explicar un poco qué es esto de la OSI Baracaldo Sestau, que es el servicio de prevención de Osaquidecha, porque somos un poco... Sí, un servicio de prevención que yo creo que no es un servicio de prevención al uso, ¿no? La OSI Baracaldo Sestau, esto de OSI es Organización Sanitaria Integrada, en este momento se unieron, se fusionaron dos organizaciones que había, que era el Hospital de San Eloy y todos los centros de primaria de Baracaldo Sestau, que son diez centros de primaria. Tenemos unos 811 trabajadores como plantilla estructural, aunque la plantilla real, la plantilla que se maneja, es de aproximadamente 1.065. De estos 1.065 trabajadores, al revés que en las industrias del acero, nosotros tenemos un 80% de personal femenino. De este 80% de personal femenino, tenemos aproximadamente unas 250 mujeres en edad fértil. Vale. Bueno, nuestra asistencia es a los municipios de Baracaldo Sestau, como he dicho, y la población a la que llegamos es de unas 130.000 personas. Tenemos una organización sanitaria que tiene muy poca dispersión. La mayoría de los trabajadores, la UVP está ubicada físicamente en el Hospital de San Eloy, y como yo digo, creo que a dos paradas de metro, tres paradas de metro como máximo, están todos los trabajadores. Esto no pasa en otros servicios de prevención, que el acceso a la UVP y el acceso a la UVP para todo este tema de la declaración de embarazo es importante. Bueno, nosotros, el servicio corporativo de Osaquidecha, pues tiene un montón de gente, médicos, administrativos, enfermeras, y la UVP de Baracaldo Sestau, pues tiene un médico, una enfermera, y un técnico, y un administrativo a tiempo parcial. Además, tenemos MIR del trabajo en las diferentes unidades de Osaquidecha. Vale. Para que todo este servicio de prevención funcione más o menos homogéneamente, están establecidos una serie de procedimientos. Estos procedimientos es, para las actividades generales del servicio, es un procedimiento de aplicar a mínimos, y luego cada organización puede adaptarlos a su trabajo diario. Para el embarazo y el trabajo, tenemos un procedimiento, es este procedimiento de actuación ante las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, que, como os digo, nos indica por lo menos las actuaciones mínimas que tenemos que realizar. Lo primero de todo, tenemos que definir lo que es una trabajadora embarazada, y una trabajadora embarazada, como nos ha dicho Juan, pues es alguien que nos lo comunica, y que nos lo comunica por escrito. En la salud laboral podemos ver personas embarazadas en nuestro trabajo, pero si no nos lo ha comunicado, o lo sabemos por circunstancias externas, sigue sin ser una trabajadora embarazada. Para eso, hay un documento, que es la declaración de embarazo, que es este documento que veis aquí, y que la trabajadora rellena con sus datos, su nombre, su organización de servicios, y nos dice que está embarazada para que si hay que tomar alguna medida respecto a su puesto de trabajo, lo hagamos. Lo tiene que firmar, y ahí que veis, lo puede firmar el mando inmediato, dependiendo de si la trabajadora quiere que se lo firme, si tiene que haber adaptaciones o no las tiene que haber. Este es el formato tipo en el que nosotros añadimos dos datos que les pedimos a las trabajadoras, que es la fecha de la última regla y la fecha prevista de parto, porque sabéis que la mayoría de las adaptaciones y la mayoría de los riesgos los valoramos en función de las semanas de gestación. Entonces, a nosotros este dato nos ayuda para luego poder evaluar. Bueno, entonces, un caso práctico que se me ha ocurrido, que es un caso que se nos da bastantes veces, es el del técnico especialista en radiología. Las radiaciones ionizantes son uno de los riesgos que todo el mundo conoce que es peligroso para el feto en el embarazo, y entonces es uno de los colectivos que más declara la situación. La primera cosa que nos pasa es que, en este caso, por ejemplo, y en muchos, la declaración es en la semana 14. Como han dicho antes, muchos de los problemas que hay de malformaciones y de daños al feto son en el primer trimestre del embarazo, con lo que para cuando nosotros nos enteramos de que nuestro trabajador está embarazado, pues ya ha pasado ese periodo de más riesgo. Como ha dicho Juan también, puede ser por situaciones de que si se enteran me van a echar, de que no quiero que se sepa, o de que hasta que esto no esté seguro no voy a decir nada. Bueno, hay un montón de razones por las que nos enteramos bastante tarde. Luego, cuando la trabajadora viene, hacemos una valoración individual. Como habéis dicho, por mucho que el tema sea técnico especialista en radiodiagnóstico, depende mucho de ese técnico especialista donde esté trabajando. En nuestro hospital solo tenemos radiodiagnóstico, no tenemos medicina nuclear ni radioterapia, y la mayoría de nuestros trabajadores son trabajadores de categoría B. Luego vuelvo. Sabéis que los trabajadores que están expuestos a radiaciones ionizantes se consideran de categoría A si es probable que reciban una radiación superior a 6 milisieverts y de categoría B si es probable que esa radiación sea menor. Pero en los programas de protección radiológica, como esto es más difícil, puede que el trabajador rote, puede que el trabajador haya un accidente, se considera mejor por las actividades. Entonces, como veis ahí, medicina nuclear, hemodinámica, radiología intervencionista se consideran de la categoría A y, en cambio, el trabajador de radiodiagnóstico convencional se considera un trabajador potencialmente expuesto de la categoría B. En esta primera valoración individual, también tendríamos que tener en cuenta las valoraciones del embarazo. Como habéis dicho, cada vez hay más embarazos gemelares. La valoración del riesgo osteomuscular, por ejemplo, va mucho en función de la semana de gestación y un embarazo gemelar, aunque tenga el riesgo osteomuscular, pues yo considero que, en vez de en la semana 24, a lo mejor lo tenemos que valorar en la 22 o en la 20, ya que el embarazo es mucho mayor, el cambio corporal es mucho mayor y la ganancia de peso también. Bueno, sabéis que hay dos anexos, un anexo de riesgos que podrían ser perjudiciales para el feto y otros a los que está terminantemente prohibido que se someta. Bueno, pues entre los riesgos que hay en estos dos anexos, nuestra trabajadora del puesto de TED, pues valoramos que tiene radiaciones ionizantes, riesgos biológicos y riesgos ergonómicos y organizativos. Como hemos hablado antes, la turnicidad, la nocturnidad. En el primer momento, en el momento en que se declara el embarazo, ya realizamos las primeras actuaciones respecto a las radiaciones ionizantes. Una trabajadora embarazada no debe estar expuesta a radiaciones ionizantes. Como os hemos dicho, para realizar estas adaptaciones, estas actuaciones, pues hay que ponerlo en conocimiento de su mando intermedio, por lo tanto hay que comunicárselo al mando y también lo deberíamos poner al jefe de protección radiológica de la organización. Estas primeras adaptaciones son, como os digo, respecto a las radiaciones. ¿Qué hay que hacer? Evitar la exposición a los rayos X. Nuestras recomendaciones, nuestras adaptaciones son no utilizar equipos portátiles, solicitar a la persona que se encarga de las dosimetrías un dosímetro de abdomen. El feto no debe recibir más de un milisiever en todo el embarazo, en el abdomen dos milisiever. Entonces, aunque nuestros trabajadores llevan dosímetro de solapa, pues se les solicita uno para el abdomen y la recomendación, por supuesto, de que no deben permanecer en la sala. Ya sabemos que los técnicos de radios siempre están detrás de la protección estructural, pero cada vez hay más situaciones en las que, por ejemplo, se les solicita que ayuden a un paciente que ha venido solo, a un niño que la madre no puede estar. Entonces, evidentemente, la técnica de radios que está embarazada va a intentar que no esté en la sala. Y si no tuviera más remedio, poniéndonos en el caso de que está ya sola, no hay nadie que le ayude, pues entonces tendría que ser con un delantal plomado sobre el dosímetro de abdomen. Vale. Normalmente les citamos, pues esto ha sido en la semana 14, pues sobre la semana 18-20, para ver si todo va en orden. Como os he dicho, somos una organización pequeña y la verdad es que el contacto es bastante frecuente con los trabajadores. Pero bueno, a pesar de todo, les decimos que vuelvan para ver cómo va. Y ahí, entonces, cuando ya estamos a partir de la semana 20, es cuando hacemos mayor, de los otros riesgos, mayor hincapié en la manipulación de cargas, la movilización de personas, el riesgo biológico, la turnicidad y nocturnidad. En el riesgo biológico, por supuesto, todos tienen sus indicaciones, de las mascarillas, los guantes, todo, que tengan extremas las precauciones, ¿no?, y más si estás embarazada. Si a pesar de todo esto, pues no se puede adaptar, no es fácil adaptar, aunque seamos un colectivo con muchos trabajadores, un técnico de radiodiagnóstico en la organización sanitaria solo puede ser técnico de radiodiagnóstico, no le podemos poner en la administración ni le podemos poner en quirófano. Entonces, normalmente, normalmente, cuando estos riesgos, como la manipulación de cargas o la movilización de personas o el turno de noche, es difícil de tolerar, pues ya tramitamos la solicitud de prestación de riesgo en el embarazo. Esta es la documentación que presentamos, en nuestro caso Mutualia, de la certificación del riesgo en el embarazo. El DNI de la trabajadora tiene que traer una declaración de su médico de atención primaria o de su ginecólogo de la declaración de embarazo y de que no es un embarazo de riesgo, una solicitud de prestación y estos dos documentos que son los que desde la UVP o desde el Servicio de Prevención tenemos que intervenir, que es la declaración empresarial de riesgos y la evaluación de riesgos. Este es el documento de la declaración empresarial de riesgos, no sé si lo conocéis, pues ahí van poniendo todos los riesgos ya veis físicos, radiaciones, vibraciones y lo único que tienes que ir es pues rellenando los riesgos que sí le afectan a esta trabajadora y pues en algunos pone las horas o el turno o lo que sea. Os digo que luego cada caso hay que valorarlo muy individualmente porque hemos tenido un caso en el que la trabajadora estaba contratada solamente para hacer un tercio de la jornada de otra trabajadora que se había pedido reducción de jornada y que se quita esa trabajadora pues las noches o sea que la trabajadora contratada a un tercio que es una hora solo hace noches porque la otra trabajadora y pues pues que le pongan en otro sitio no, porque es que su contrato solo es para sustituir a esa persona cuando no viene. Bueno, entonces esta es la declaración de riesgo y luego nosotros tenemos un pequeño powerpoint desde cada puesto de trabajo y en este pequeño powerpoint pues ahí está el TER y en el último sitio no sé si veis los riesgos que hay para la maternidad los biológicos y tal bueno, este es el documento que enviamos a Mutualia con los otros datos. Nosotros colaboramos mucho con los trabajadores incluso les ayudamos a enviar por correo electrónico o lo que sea. Vale, cuando se certifica el riesgo como ha dicho Jesús Ruiz pues entonces ya se certifica el riesgo no sé si sabéis que normalmente pues Mutualia dice que reconoce y que suele poner una fecha desde la que se empieza a contar la prestación y para eso necesita la declaración empresarial de la no posibilidad de adaptación cambio que como os acabo de explicar aunque seamos una organización con muchísima gente trabajando no es tan fácil como parece y una declaración de cotizaciones en la que esa es pues del tema de recursos humanos que ellos rellenan. Sí que quería hacer un hincapié en esto de las cotizaciones se ha hablado antes por ejemplo de adaptaciones una adaptación muy frecuente un facultativo o el personal de enfermería vale, pues le adaptamos que no haga noches le adaptamos que no haga guardias ¿no? trabaje de 8 a 3 y no haga guardias eso se refleja en la nómina y como cuando coja la baja o la prestación de riesgo por el embarazo le van a mirar la nómina del mes anterior pues nadie quiere hacer eso ya sé que no es nuestro tema pero si a lo mejor entre todos consensuamos las formas en las que pueda seguir trabajando a lo mejor no haciendo guardias pero un cirujano puede hacer consultas puede hacer un montón de cosas y que no haga jornadas de 24 horas claro cuando le digo cuando le quitas las jornadas de 24 horas y la nómina de ese mes se baja un montón pues eso le va a repercutir en toda la prestación por el embarazo y en la maternidad bueno pues era solo para que lo tengáis en cuenta que eso lo presenta la empresa y son esto y luego al final solo quería hacer un comentario de un poco ya ha salido todo en la conversación ¿no? este es el registro de declaraciones de la OSI Baracaldo Sestau en el 2014 nos constituimos como OSI o sea en el 2013 éramos muchas menos gente como veréis no tenemos muchas declaraciones como veréis tenemos una prestación al año concedida y yo solo pregunto ¿dónde está el resto? en nuestro caso el 90% está en la IT entonces pues simplemente eso que si preguntas a ginecología te dice que el 90% de los embarazos son fisiológicos y el 90% los tenemos en IT por eso digo que algo tendríamos que hacer luego como ha comentado también alguien bueno hay varias guías que nos ayudan mucho nosotros tenemos esta porque es una guía que es para trabajadores en el ámbito sanitario y se adecua mucho a nuestro a nuestro trabajo pero está la guía de la SEGO y las guías de las mutuas y del instituto que siempre os pueden ayudar si tenéis alguna duda pues a y nada más esto ha sido todo vale aplausos así todo